Santa Pachamama, Apu Huascarán, Papá Teita Dios, Teita Inti, que pago ritual, agradecimiento, Santa Pachamama, Apu Huascarán, Apu Huascarán, Papá Teita Inti, que pago ritual, agradecimiento, Santa Pachamama, agradecimiento, Tomarichún, que amigo, Vicente Juan Carlos Juan, que es la comunidad de Cospacio Tincho, que es Santa Pachamama, que es Santa Pachamama, y que es Santa Pachamama, que es más tranquilo, tranquilizar el Nampach, allá para el ambiente malogre de Camantzic, que es Tiempo Baktimpa, y Nantinque Marca, como da mi costo. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. El Hijo, Espíritu Santo, Amén. ¡Yo hoy invito a una iglesia que ya vive en una iglesia Nantinque Pachamama! ¡Chá, Dios mío! Me molesta su apuntura, nosotras, nosotras. Salud. ¡Los knowles es Santa Pachamama, Cicpaca! ¡Que es la verdad! Tenemos el ber memories del Feliz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.